¿Ustedes temen que si ocurre algo como ayer, esto ya prácticamente... Colapso, hoy día colapso, sí, lleva todo y se va hasta el agua que el sol. En gran preocupación viven los moradores del sector Bocatoma de la Campiña de Moche, con la crecida del río que pasa por dicho sector. Hasta el momento, ellos calculan que las aguas han destruido cerca de 8 metros de carretera y solo faltan unos 4 metros aproximadamente para que sus casas se vean afectadas. En 5 horas nada más, 5 horas, nosotros hemos estado ahí, como se llama... Sin descansar, hemos estado todos despiertos para poder este, como se llama, este... De manera impotente, como poco a poco se está carcomiendo esta parte. Así es, así es. Y si viene hoy día otra avenida igual, ya colapsa totalmente hasta el puente. ¿No hubo preparación, señorito? No, no, nada, no. Una autoridad vino antes... Sin embargo, según indican los moradores, el problema de la crecida no solo es por las lluvias. Ellos aseguran que una parte del río fue tapada con desmonte y que ahora sirve como terreno para invasores. Eso ocasiona que el cauce se reduzca y así el agua pase con más fuerza. Ha invadido, mira cuánto de área debe, hay como 2, 3 hectáreas, que eso pertenece a lo que es el río. ¿Todo ese sector? ¿Es el centro del río? Es el centro del río. El río ha sido reducido de tal manera que la fuerza del agua ha hecho que... Si usted se da cuenta, mira esas piedras enrocado, ese es el área, desde ahí empieza el río. Son 120 metros. ¿Y ahora cuánto ha quedado? 50 metros nada más. En toda la noche, como le digo, no hemos descansado. Son 5 horas que estamos pendientes hasta ahora. Hemos desalojado un poco de cosas, animales también, porque también son vidas, y estamos en peligro acá. Hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades locales y son cerca de 30 las familias que están en constante peligro. De continuar con las lluvias intensas, indican ellos, las aguas del río Moche se desbordarán y causarán gran tragedia en sus viviendas.